Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio ginecológico para hablar de una patología bastante frecuente y causa de infertilidad en muchos casos o de dificultad para poder generar una familia entre una pareja que lo está planificando. Hoy día nos acompaña para hablar de ovario poliquístico y fertilidad la doctora Heidi Coronel, ginecóloga especialista en fertilidad y reproducción. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días doctor Borra, encantada de estar aquí, un placer hablar de este tema que es tan frecuente en la consulta que le crea, aunque usted no puede imaginárselo, tanta angustia a las pacientes y tanta desazón en algunos casos porque para muchas el desconocimiento de la información, el diagnóstico de ovario poliquístico lo asumen como una sentencia definitiva de infertilidad. Así es, y efectivamente hay ahora con la tecnología el hecho de poder acceder rápidamente a una ecografía y una ecografía transvaginal, la cantidad de diagnósticos de ovario poliquístico que en realidad o no lo son en toda su gama de sintomatología, hay o mucho, o muy poco, o muy bien tratado, o muy poco bien tratado mejor dicho. Porque no solamente se trata de tener varios quistes en el ovario que pueden ser una condición natural. Pero sí existen síntomas que nos ayudan a definir si esto es o no es un síndrome, que quiere decir conjunto de signos y síntomas. No es solamente una foto, una ecografía, hay un complejo síndrómico de varios síntomas que pueden llevar a la infertilidad. Exactamente, a eso justamente cuando estábamos hablando a otras cámaras le estaba comentando que hay un sobrediagnóstico de síndrome de ovario poliquístico o poliquistosis ovárica. Muchas pacientes cuando van a la consulta son pacientes jóvenes, puede que tengan uno que otro trastorno menstrual y les hacen el hallazgo de múltiples folículos. Así es. Que pueden tener más de 12 si son mujeres jóvenes. El 15% de la población joven puede tener estos ovarios multifoliculares y son diagnosticados como ovario poliquístico. Pueden tener retraso en la maternidad, pero el 60% de ellas en menos de un año logra un embarazo. Básicamente regulando su ciclo menstrual. Regulando su ciclo menstrual. Ahora, estos son folículos que se pasman en algún momento, por decirlo de alguna manera simple para que nuestros pacientes... Sí, son... Se pasman. Folículos que por un desorden hormonal que hay no llegan a romper, no llegan a madurar, pero tampoco llegan a degenerarse y se quedan como estancados en el tiempo. Pero estos son solamente estas pacientes que, si se quiere, la solución es bastante fácil con algunos cambios. Una de las principales cosas que quiero dejarles como mensaje hoy es que el tratamiento del síndrome ovario poliquístico no son los anticonceptivos. Entonces, son estas pacientes que llegan a la consulta con un año, dos años, tres años tomando anticonceptivos con un diagnóstico ovario poliquístico que al final resulta que no es ovario poliquístico o aquellas pacientes que sí tienen un real síndrome ovario poliquístico, como usted lo acaba de decir, que son las pacientes que, aparte del hallazgo ecográfico, tienen signos y síntomas que nos van a sugerir esta patología o esta entidad nosológica. ¿Qué le podemos añadir a la foto ecográfica, por decirlo, aunque es un examen auxiliar, es operador dependiente, es móvil, no es una foto, en realidad es todo un proceso, pero aparte de la foto, ¿qué nos ayuda a diferenciar lo que es de lo que no es un ovario? Me refiero a los síntomas. Bueno, específicamente en el síndrome ovario poliquístico sabemos que la principal causa es el trastorno del metabolismo de las hormonas masculinas, de los andrógenos. Entonces, vamos a tener pacientes con signos y síntomas de hiperandrogenismo o exceso de hormona masculina, pacientes con acné, pacientes con cabello graso, con exceso de vello facial. Irsutismo, que le dicen algún bozo por ahí, o cabello indeseado, o pelito indeseado. Esos cabellos impertinentes e imprudentes que salen donde no deben. Entonces, esto sí nos va a orientar al diagnóstico. ¿Y trastornos en la menstruación? Por supuesto, pacientes que son oligomenosreicas o amenosreicas, que es ciclos menstruales muy largos o ausencia de la menstruación. Entonces, tenemos pacientes que es una triada, lo que nos va a ayudar al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Anovulación, trastornos con las menstruaciones, hallazgos ecográficos de múltiples folículos o ovarios poliquísticos. Y, por supuesto, los signos clínicos de hiperandrogenismo. Perfecto. Entonces, con esta triada podemos hacer el diagnóstico. No necesariamente tienen que haber los tres, pero por lo menos dos de estos tres. Hay algo que las personas a veces no se dan cuenta y dicen, ¿por qué me están mandando medicación para bajar la insulina si yo no soy diabético? Y eso es algo que llama la atención. Pero hay que entender que esto es un trastorno que también tiene que ver con un trastorno metabólico. Exactamente. El síndrome de ovario poliquístico va muy de la mano, van juntos con los trastornos del metabolismo de la insulina. Porque se asocia con resistencia o disminución de la sensibilidad del efecto de la insulina sobre los tejidos. Entonces, como método compensatorio, la paciente empieza a liberar más insulina. Igual se hace resistente. Son aquellas pacientes en las que cuando las vemos a simple vista, vemos que tienen sobrepeso, el cuello está oscuro, los pliegues corporales, las axilas, la ingle, están oscurecidos. Que se llama acantosis nigricans. Eso es un signo súper importante de tener en cuenta porque nos orienta al diagnóstico. Una paciente que llega a doctor, tengo problemas con la menstruación, tengo sobrepeso, me sale mucho acné. Y uno ve esto y uno dice, bueno, muy probablemente tenga un síndrome de ovario poliquístico. Ok. Ok. ¿Qué tiene que ver esto, doctora, cuando una pareja la visita después de haber intentado dos, tres años salir embarazada a la mujer y juntos deciden ir al médico, que es lo ideal en realidad, que hombre y mujer acudan al tema de fertilidad, porque ese es un problema de dos, no es de uno. Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace ese camino, por favor, para ir abarcando los dos problemas? El tema del ovario poliquístico, trastorno metabólico asociado a la infertilidad. Ok. Como entidad sindromática, como lo hemos mencionado, el síndrome de ovario poliquístico, cuando vamos a la consulta y evaluamos, lo primero que hacemos es una muy buena anamnesis, una historia clínica en la que vamos a indagar en estos factores de riesgo o signos clínicos que nosotros evidenciemos, los interrogamos, se indaga al respecto. Se hace la ecografía. Si en la ecografía encontramos ovarios que tengan más de 14 folículos menores de 9 milímetros, con un volumen mayor de 12 cc o 12 centímetros cúbicos, ya vamos hablando de que son unos ovarios que no están del todo normal. Pedimos dentro de la batería de exámenes, se va a pedir andrógenos, por supuesto, LHFSH, porque hay una alteración de estas hormonas ováricas. Las hormonas, así es. Pedimos la curva de tolerancia glucosada. Hasta incluso temas de tiroides. Pedimos perfil tiroideo. Y una de las entidades que más se asocia también con el seno ovario poliquístico son los problemas de hiperprolactinemia. Entonces, esto es lo básico que vamos a realizarle a una paciente que nos llegue a la consulta con la sospecha de ovario poliquístico, porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una amenorrea por causas hipoficiarias y hipogonadismo. Es que el problema para muchas personas puede no estar solamente en los ovarios, puede estar en la base del cráneo. Exactamente. Problemas en la hipófisis, que haya un microenoma, que haya una hiperprolactinemia, y que esa sea la verdadera causa de la ausencia de menstruación. Entonces, estos son los estudios. Una vez teniendo el diagnóstico, ¿cómo enfrentamos la infertilidad en ese caso? Esto debe tener un abordaje multidisciplinario como todo. Como siempre le digo a las pacientes, el éxito del tratamiento o el éxito de la búsqueda de la visita de la cigüeña a una paciente es el trabajo en equipo. Trabajo en equipo con un nutricionista, trabajo en equipo con un endocrinólogo, incentivar la actividad física, cambios en el estilo de vida de la paciente. Obviamente, estas pacientes, cuando tienen mucho tiempo, cuando llegan a la consulta, ya tienen dos, tres años, como usted lo acaba de decir, buscando bebé, este efecto de la insulina no solo me afecta a nivel general, me afecta al nivel del endometrio. La calidad endometrial también va a estar comprometida. Muchas veces necesitan estudios complementarios, tratamientos para el mismo, inducción de la ovulación, pero en estas pacientes la inducción de la ovulación tiene que hacerse con muchísima precaución.